Muy buenas compañeros del Planeta Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero Y en el episodio pasado pasamos por la ruta de la niebla, no se como es que quede con la calificación de 4 Pero bueno, casi la mayoría de niveles del Planeta Bomber lo he completado en 5 Incluso hasta el primero que lo hice por fuera de cámara para conseguir más bombas y más... para farmear básicamente Y ahorita vuelvo mientras farmeo Ya estamos de vuelta, ahora sí, nos vamos a enfrentar a Endol Vaya, Nitros tiene a la princesa Millian Bomberman, ¿eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Bomberman, ¿eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Princesa Millian, estoy aquí para rescatarte Hola pequeño hombre, soy Endol ¿Viniste aquí para rescatar a la princesa? No puedo dejarte hacer eso Primero, debes detener, debo detenerte Nitros, lleva a Millian contigo Presiento que con Nitros nos vamos a encontrar Una y otra vez Este Endol Se ve duro ¡Aquí va! Hay que saltarlo Ups, hay que tomar el ritmo Cuidado A ese paso voy a terminar perdiendo una vida Tengo que predecir Y ahora sí Nos queda solamente una barra de vida Toma Y perdí Bueno Les cuento que en esta batalla la primera vez he perdido muchas veces ¿Para ser un primer jefe? Imagínate, para ser un primer jefe Quítese Cuidado Eso estuvo cerca Casi me da Los rayos Bueno Me desvié Tirando la bomba Para que no me diera Y ahí viene la segunda fase de Endol Esa bola viene persiguiendo Tenemos que correr en círculos Bueno Lo más recomendable cuando lance esta bola Es acercarse un poquito a Endol Y finalizamos Wow Parecen billetes Esta es la guardia de Endol La princesa está cerca Lo siento Puedo sentirlo Ella está en prim Está en prim En estrella primus Apúrate Démonos prisa Y Ya salimos de Bomber Salimos de Planeta Bomber Bueno Solo quedó 1 con 4 Que es la batalla Contra Endol Y ganamos La medalla de plata Del Héroe Del Bomber Hero Ganamos la plata Y Aquí viene La etapa bonus Vamos a recolectar Todo Nos da Un chaleco Antibalas Antibombas Que diga No sé por qué dije Antibalas Pero bueno Cada quien a lo suyo Casi me caigo Al vacío Y si caigo No pierdo No pierdo Una vida Pero El bonus Y ganamos Y vamos a entrar Primus En el otro capítulo Si les gustó No duden En darle Un like Explosivo Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau